Buenas tardes, ¿se oye? Muy bien, bueno vamos a comenzar con la mesa redonda número 7 que lleva por título deporte, evidentemente deporte en relación con el transhumanismo, específicamente del congreso la pregunta era homo sapiens o cyborg y yo creo que el deporte pues es un bonito escaparate donde realmente se muestran buenos ejemplos y muchos ejemplos sobre esta temática. En primer lugar quería agradecer a las personas que habéis decidido venir presencialmente y también a las personas que están conectadas online y bueno vamos a dar comienzo a esta mesa redonda. En primer lugar quería presentarles al doctor José Luis Pérez Triviño, él es catedrático de filosofía de derecho en la Universidad Pompeu Fabra, el profesor Pérez Triviño se licenció en derecho y filosofía y obtuvo el máster en estudios europeos por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha realizado estancias de investigación en el Ugeiro Center for Practical Ethics de la Universidad de Oxford en las universidades de Heidelberg, Genova y Córdoba, ha sido subdirector del departamento de derecho y coordinador del doctorado de derecho de la UPF entre el 2007 y 2010, actualmente es encargado de la unidad de apoyo a la investigación y la docencia USID en la Facultad de Derecho, por otro lado es director de la revista Fair Play, revista de filosofía, ética y derecho del deporte, también ejerce como coordinador del fórum de derecho, ética y deporte y como profesor del Real Centro Universitario María Cristina, el de Escorial, en el máster internacional en ética y política pública, al cargo de la materia ética y deporte, ha participado en numerosas congresos internacionales y ha publicado artículos y a esto añadiré también libros sobre filosofía del deporte en revistas internacionales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias José Luis, la verdad que es un placer, sin duda un extensísimo currículum y va a dar comienzo su ponencia titulada Deportistas Genéticamente Modificados y Ética. Muy bien, antes que nada quisiera agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria y en particular a la profesora Elena Postigo por la invitación a participar en este tan interesante y concurrido congreso que por primera vez nos ha reunido a muchísimos de nosotros después de esta larga travesía de la pandemia. Bien, no sé si se veía ahora. Bueno, el tema que yo quería presentar es el del dopaje genético o el mejoramiento genético y cómo puede esto afectar al deporte y en concreto a la ética del deporte. De qué forma las organizaciones deportivas van a tener que lidiar con el eventual problema que se podría plantear en el supuesto de que en el futuro pudieran aparecer deportistas que experimentaran algún tipo de mejora fisiológica originada originada por la actividad de una intervención genética o lo que hoy se conoce por la biología sintética. Pero antes de exponer las principales ideas que quiero presentar, yo creo que es interesante ver el fenómeno dentro de un marco algo más global que creo que va a cambiar la forma en la cual entendemos el deporte. En realidad no solo vamos a cambiar la visión del deporte, probablemente la visión que tenemos acerca de las sociedades y nosotros mismos por el impacto de las diferentes tecnologías. De hecho, ya tenemos los e-sports. Los e-sports son ya el presente, pero quién sabe si en un futuro relativamente cercano que no puedan sustituir a los deportes tal y como los conocemos como principal foco de atención de los aficionados. En la última estadística que he leído, los e-sports, la audiencia de los e-sports aumentó un 34% el último año. Y no sé ustedes, pero yo en mi casa lo percibo, que mi hijo y mis sobrinos prefieren estar jugando arriba en el altillo con los e-sports que ver un Barça-Real Madrid. Por lo tanto, vamos a tener que, los que nos gusta el deporte tradicional, pensar de qué forma... No eliminar los e-sports, sino engarzarlos con la forma que tenemos de concebir el deporte tradicional. Estas son imágenes que todo el mundo conoce. Otro fenómeno que es central es el Big Data. El Big Data es ya una realidad también en el deporte. Después del famoso libro de Moneyball, ahora no me acuerdo el nombre del autor, y la película posterior que se realizó. Yo siempre pongo como ejemplo, yo vivo cerca de Barcelona, pero soy madridista, acérrimo, y en 2017 creo que el Real Madrid ganó la Champions League contra el Atlético de Madrid. ¿Y sabéis en qué momento ganó el Real Madrid ese partido? No, no, ¿en qué momento del transcurso del partido ganó el Real Madrid? En el momento en el que el capitán del Atlético de Madrid, después de que el árbitro tirara la moneda para elegir qué equipo elegiría el campo, o empezar a tirar primero los penaltis, cuando Gabi eligió el campo y no tirar en primer lugar los penaltis. ¿Por qué? Porque desde hacía ya cuatro o cinco años había estudios que mostraban que el primer equipo que lanza los penaltis tiene casi un 70% de probabilidades de ganar la tanda. ¿Y esto cómo se sabe? Big data. Big data. Otro dato curioso, los cinco jugadores del Real Madrid tiraron los penaltis por el mismo lado de la portería. ¿Fue casualidad o es que quizá habían estudiado cuál era el punto débil de Oblak? Otro elemento fundamental, la inteligencia artificial. No estamos hablando del futuro, estamos hablando de la actualidad. Kevin De Bruyne, ¿saben quién es? El jugador del Manchester City. Acaba de renegociar su contrato con dicho equipo. Ha prescindido de su agente. ¿Por qué? Porque ha utilizado inteligencia artificial para calcular el valor que tenía él en el mercado. El Sevilla, ¿por qué ha conseguido tantos títulos estos últimos años? Porque Monchi, su director general, fue el primero o uno de los primeros que empezó a utilizar la inteligencia artificial para reclutar jugadores. Como también se estaba utilizando para diseñar entrenamientos, para obtener información de las variables físicas de los jugadores en el propio desarrollo del partido. Y el VAR, quizá pueda continuar unos años como complemento de la labor de los árbitros, pero quién sabe si en pocos años y en función de que mejore mucho, sustituye directamente al árbitro. Y de hecho ya se están impartiendo máster sobre inteligencia artificial aplicada al deporte. La neurociencia, lo hablábamos antes. No solo los productos químicos como el metalfenidato, que mejora la memoria, el nivel de concentración, etc. Todo este tipo de mejoras químicas obviamente pueden servir y de hecho sirven a los jugadores, a los deportistas, no tanto en el nivel físico, pero sí en el nivel de concentración o en el aspecto cognitivo. Y de hecho ya hay dispositivos transcraniales que han sido utilizados para, por ejemplo, limitar las transmisiones nerviosas desde el músculo al cerebro. De forma que el cerebro no se está enterando de que el músculo está ya cansado. Esto, imaginar la utilidad, entre comillas, que puede tener para un corredor. Si no siente fatiga va a seguir corriendo a pesar de que pueda producir que el músculo estalle. Con los cyborgs, sobre esto van a hablar mis colegas, así que no voy a detener. No estamos hablando cyborgs de este tipo, pero ya hay cyborgs que son reconocidos oficialmente como Neil Harrison, que pudo hacerse por si fue el primer individuo en Gran Bretaña que aparece en la foto del DNI con este dispositivo, el primero. Y por supuesto tenemos a Oscar Pistorius, que ha sido el primer atleta que ha participado simultáneamente en una competición para deportistas orgánicos, en los Juegos Olímpicos, pero también para deportistas paralímpicos. Y evidentemente no va a ser el último que participe. Pero la cosa no acaba aquí. La convergencia entre inteligencia artificial y robótica puede llevar a que en el futuro haya deporte, que podríamos llamar deporte, quizás sí, quizás no. Tendremos que ver qué ocurre en el futuro. De hecho ya hay competiciones de robots que se llevan practicando desde principios del siglo XXI. Son muy torpes. Muy torpes. Pero los ingenieros que llevan organizando la RoboCup amenazan, si se me permite esta expresión, amenazan diciendo que en 2050 el equipo de robots superará al mejor equipo de deportistas orgánicos, de deportistas humanos. Cosa que yo dudo, pero no porque los robots no sean capaces de alcanzar capacidades fisiológicas similares a las nuestras. Lo dudo porque, ¿cómo serán los humanos de aquí a 30 años? ¿Cómo seremos? ¿O cómo será nuestra descendencia? Porque si todas estas ventajas que hemos dicho se van aplicando progresivamente, pues quizás nos hayamos convertido ya en superhumanos y quizás estemos en disposición de vencer a ese equipo de robots. Bien. El dopaje genético. El dopaje genético ha sido un tema de moda, yo diría que en estos últimos 10-15 años. Hoy día lo es más el tema de la inteligencia artificial por los usos prácticos que ya está teniendo. Pero el dopaje genético ha sido visto como una de las principales amenazas para la ética del deporte. Y curiosamente, en 2004 creo recordar, el COI ya introdujo la prohibición del dopaje genético desde 2004. Cuando entonces ni ahora se ha dado ningún caso que sepamos de dopaje genético. No ha habido ningún caso. Pero el temor, probablemente fundado, les llevó a establecer dicha prohibición de forma preventiva. Bueno, hasta el momento tenemos que decir que la suposición de que existe un gen del deporte es falsa. No hay un gen del deporte. Hay varios genes y probablemente para que el dopaje genético surta de efecto debería producirse una evolución en la manipulación genética que ahora mismo no se esté realizando. Pero probablemente la eritropoietina o la hormona del crecimiento sean los principales objetos del tratamiento genético con esos objetivos. Bien, entonces, yo lo que propongo es, ahora haré un poco más la explicación, pero lo que sugiero es cómo se puede abordar el tema. Cómo se puede abordar el tema de la regulación ética y eventualmente jurídica de un eventual dopaje genético. Creo que la cuestión pasa por desmenuzar el problema. Ver dos formas o dos aspectos que son centrales en el dopaje genético. Uno, qué tipo de intervenciones son las que se pueden llevar a cabo a través del dopaje genético. Y en segundo lugar, cuáles son las extensiones mejoradoras que podría tener el dopaje genético. Y en este sentido, las dos intervenciones son en el nivel somático y en el nivel germinal. Y en segundo lugar, en función de la extensión, podríamos, y aunque es una distinción muy gruesa y que en el futuro debería precisarse en un grado que yo ahora no estoy en disposición de hacerlo, pero seguro que expertos sí que lo podrían llevar a cabo, distinción entre las mejoras en un nivel humano, por un lado, y en un nivel transhumano. Solo las experimentaría el propio individuo. Y esa es la principal diferencia con las intervenciones mejoradoras en la línea germinal que se llevarían a cabo en el esperma no fertilizado o en los óvulos y tendrían lugar antes de que el individuo hubiera nacido. Pero la característica más importante en este escenario es que las mejoras tendrían un carácter hereditar. Es decir, que el individuo que sufríe, experimentara esa mejora en línea germinal, transmitiría la mejora a sus descendientes. Bien, esa sería entonces la primera distinción. La segunda, los efectos o la extensión de los efectos en el nivel que yo denomino humano o transhumano. Cuando hablamos de mejoras humanas, queremos decir que pueden ser mejoras dentro del ámbito de lo que característicamente es un ser humano. Para poner un ejemplo que todo el mundo puede entender, aumentar el coeficiente intelectual de un individuo de 100 a 104. Eso forma parte del rango humano y la mejora que tendría lugar en ese rango. En cambio, hablaríamos de una mejora transhumana cuando pasaríamos ese nivel. Pasar, por ejemplo, de un coeficiente de 100 a 200. Por supuesto, lo que he dicho antes, aquí tendríamos campo para hacer múltiples divisiones. En cualquier caso, si combinamos estas dos clasificaciones, tenemos un cuadro que nos permite de alguna manera enfocar el problema de la permisibilidad ética del dopaje genético de una forma que creo que es más eficiente y que nos permite dar una respuesta más razonable al problema que si lo viéramos de una manera indiscriminada. En ese sentido, tenemos cuatro casos posibles. Uno, tratamientos somáticos mejoradores en línea somática, tratamientos germinales mejoradores con un efecto mejorador humano, tratamientos somáticos mejoradores transhumanos y tratamientos germinales con efectos transhumanos. Si tenemos en cuenta esta clasificación, mezclando, insisto, los factores que hemos visto anteriormente, Entonces, Jorge, ¿me falta cuánto me queda? Tres minutos. Bien. Bueno, rápidamente. Tendríamos, si acaso paso a ver esto y si acaso después volvemos atrás y nos da tiempo. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? ¿Qué respuesta dar a esos cuatro casos posibles? Bueno, yo creo que podríamos ser tolerantes con un eventual caso de mejoramiento genético somático cuyos efectos fueran con efectos en el ámbito humano. ¿Por qué? Bueno, porque si aceptamos que los deportistas son autónomos y no tenemos por qué adoptar con ellos posiciones paternalistas, deberían ser libres de aceptar el riesgo de que un tratamiento de esa naturaleza pudiera tener algún tipo de consecuencia negativa. Alguien se puede escandalizar, por lo que estoy diciendo, pero como antes señalaba en la mesa, el deporte en sí mismo ya es un riesgo. Como decía Bertolt Brecht, el deporte empieza donde la salud acaba. Por lo tanto, si somos liberales, tenemos que aceptar que los deportistas asuman un cierto riesgo. Y en segundo lugar, uno podría decir, bueno, pero esto es desigualitario. Bueno, pero es que también el deporte es desigualitario. Y precisamente esos tipos de tratamientos mejoradores pueden llevar a producir una mayor igualación entre los deportistas. Bien, esta por lo tanto sería mi visión respecto al primer caso. Respecto de los otros, ahí ya tengo más dudas para simplificar y ya concluir. Los tratamientos en la línea germinal, en la medida, que son mucho más complicados y asumen muchos más riesgos, creo, que merecerían que nosotros adoptáramos una posición de momento prudente al respecto. Y en segundo lugar, en la medida en que los efectos son extremadamente desigualitarios, al menos en los inicios de la aplicación del tratamiento, creo que harían o que justificarían que inicialmente, si no los establecer medidas de prohibición, sí al menos de mucha prudencia. Y respecto al tratamiento somático transhumano, creo que no habría razones de protección de la salud para prohibirlos, pero, insisto, desde el punto de vista de la igualdad, al menos inicialmente, sí, porque los deportistas que tuvieran ese eventual acceso al tratamiento con esos efectos transhumano adquirirían una ventaja desproporcionada con el resto. Termino. Pero, ¿qué ocurriría en el futuro donde esos efectos pudieran ser accesibles para todos los deportistas? Bueno, pues quizá tendríamos que pensar en competiciones segregadas para deportistas que hayan decidido mantener su cuerpo en esa dimensión orgánica no mejorada y aquellos que le hubieran deseado mejorar hasta esos niveles y después que el aficionado decida y elija con cuál se queda. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, profesor José Luis. Siento el tema del tiempo, pero bueno, gracias. Gracias. Viendo las caras conocidas de algunos compañeros, estoy inseguro de que habrá numerosas preguntas en la línea del dopaje genético o de la genética. Bueno, en esta línea de las implicaciones que tiene toda esta temática en el propio deporte cuento a mi izquierda con el doctor James Müller, ortopédico por vocación y con una tradición familiar que se remonta hasta 1934. James Müller se licenció en Alemania y trabajó para la empresa familiar hasta 1992, año en que fijó su residencia en España. Desde entonces hasta 2006 ha colaborado con la multinacional de ortopedia Otoboc como director técnico, director de la Academia Otoboc y asesor de Silec, la articulación de rodilla con microprocesadores de la que ha sido uno de los instructores en España. Müller es colaborador docente de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Camilo José Cela y del Instituto Auxias March, así como colaborador para el programa Erasmus en la formación de estudiantes de ortopedia de la Escuela de Salud de Lisboa. Es integrante del comité científico de FEDOP y ha participado como ponente en numerosos seminarios y congresos celebrados en España, Portugal y Latinoamérica. También formó parte del servicio técnico de los Juegos Paralímpicos de Atenas. En 2007 fundó su propia empresa, James Müller Orthopedic Professional Consulting, dedicada a ortopedia general y deportiva, con una marcada especialización en la fabricación de prótesis para amputados, ofreciendo así a sus pacientes las últimas tecnologías y un asesoramiento integral. James Müller hará presentación de su ponencia titulada Presente y futuro de la prótesica en el mundo paralímpico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sabía que tenía tanto título. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que nosotros vamos a hablar sobre las prótesis deportivas, que vamos a gozar un poquito, porque es que en 20 minutos no nos va a dar tiempo de entrar en materia. Pero que desde luego, en cualquier caso, está otra vez, que antes ya lo comentaba José Luis un poquito, está el debate, por ejemplo, que empezó en sus momentos con Pistorios, y realmente a ver si los deportistas con prótesis a lo mejor tienen ventajas o desventajas. Por eso tenemos que hacer primero un pequeño viaje, aparte de las prótesis, tenemos que hacer un pequeño viaje en realmente todos esos deportistas tienen el mismo entrenamiento, el mismo sufrimiento que cualquier otro deportista, con una posición añadida al tema de las prótesis. ¿Vale? Entonces, pues, lógicamente, si vemos simplemente el tema de, por ejemplo, en este caso de carrera, que simplemente entre la fase de amortiguación, aceleración y realmente de vuelo con una prótesis, pues, ya tenemos bastante más dificultades. Que quiere decir que los deportistas, que le falta normalmente una pierna, pues, tienen alojado el muñón dentro de un sistema rígido que se llama encaje. Cada vez que entramos con el sistema de la amortiguación, el impacto es brutal. Que quiere decir que, tal como lo has comentado, estuve durante dos semanas responsable de los talleres en Atenas, y hasta incluso el Pistorio se lo sacó ensangrado. Que quiere decir que después de la carrera se ha quitado la prótesis y, pues, salían los chorros de sangre. Que quiere decir que realmente hay un rosa, hay unas presiones dentro de estos encajes rígidos que son tremendos. Que quiere decir que eso tenemos que ver en cuenta. Y luego de las respuestas dinámicas que podemos conseguir a través de los pies protésicos. Efectivamente, hoy en día se trabaja mucho con el tema de fibra de carbono, para el tema de tener pies deportivas de respuesta dinámica que realmente hacen una acumulación de energía en cada vez del impacto de la prótesis. Pero que estos pies tampoco son a 100% personalizados. Que quiere decir que nosotros realmente diferenciamos estos pies protésicos hasta incluidos. Si el deportista quiere hacer los 400 metros lisos, si tiene que hacer el sprint de 100 metros lisos, o hasta incluido para el salto de longitud. Quiere decir, ya lo implica de tener tres modelos diferentes. De cierto modo, tres modelos diferentes, tres ajustes diferentes de alineaciones de los encajes que estarán a 100% iguales o no. Porque el desarrollo muscular, en eso lo que llamamos los encajes, normalmente no está 100% conseguido, porque no tenemos materiales que nos dan suficientemente flexibilidad, suficientemente amortiguación para permitir que el encaje en un momento dado no aprieta. O simplemente, por tanto, el entrenamiento que ha tenido el deportista, pierde líquidos y se cuela por dentro de la prótesis y está más grande, no tiene la misma suspensión. Y generamos una suelta atroces entre el monión y el encaje. Entonces, pues si vemos, realmente es eso, que los fabricantes nos fabrican unos palas, lo llamamos en el sentido de los técnicos, lo llamamos palas deportivas. Y esos normalmente están fabricados a través de peso y del impacto. ¿Qué quiere decir? Si el impacto es para salto, pues la rigidez de las fibras de carbono es un poco mayor. O si creemos simplemente para los 400 metros lisos, pues necesitamos más amortiguación. Todas estas prótesis también tienen una distinta alineación. Que quiere decir que si depende cómo lo alineamos, esto encaje lo que es esta parte superior negra. ¿Cómo alineamos esto sobre la pala? Pues nos da más o menos respuesta. O realmente se hunde más la pala, no nos da la respuesta. O hasta incluido generamos una respuesta inversa. Entonces, yo cuento todo eso, no para haceros un momento técnico-ortopédico, pero para entendernos un poco la diferencia y la complejidad que realmente se genera en este campo de los deportistas cyborg, o como lo creemos llamar, que realmente no es tan fácil. Entonces, pues una vez que sabemos, no, espera, a ver, ¿el vídeo dónde lo hago? Espera, a lo mejor aquí. No. Una vez que hemos conseguido que esos tipos de encajes a los usuarios no lo molestan, tienen que estar lo más justo posible para permitir este desarrollo muscular, la alineación estática es la conseguida, podemos conseguir hacer la primera prueba dinámica. que eso muchas veces no podemos ni hacer en la pista, porque nosotros lo tenemos que bajar otra vez la prótesis al taller y hacer los ajustes correspondientes, que quiere decir que muchas veces los primeros ajustes los hacemos directamente en la calle. Si quiere venir. Yo creo que con la flecha tiene que estar encima del vídeo, ¿no? Estamos interesando. Ah, perdón. Bueno, pero si no, si no, seguimos. Y luego también, como todos los deportistas, tienen igual sus entrenamientos específicos, ya no solamente de entrenar mucho las salidas, que en algunos de los usuarios se complica mucho, simplemente por la longitud de las muniones o por la longitud de las prótesis. Que quiere decir que en muchos de los casos, en los pacientes, en los usuarios unilaterales, que quiere decir que lo falta solamente un miembro, normalmente estos prótesis están dos a tres centímetros más altos, justamente para tener esta amortiguación, esta respuesta enérgica de los pies protésicos. Por eso lo veis, cuando lo veis los paralimpiados, la gente anda muy mal, porque la prótesis normalmente en sí misma tiene que estar unos dos a tres centímetros más alto para justamente aprovechar esta amortiguación y esta respuesta dinámica. Esto, por ejemplo, en las salidas, depende de la longitud, de la altitud de la persona, pues también es una complejidad, porque tienen que entrenar mucho que esta salida con este tipo de aportes. Lo intentamos bien. ¿Lo tengo bien? Sí, ¿no? Sí, pero déjalo post. A lo mejor, no sé si no se ha cagado bien. Perdón, ya lo vemos los vídeos después. Y luego igual, como mejorando en cualquier momento el tema de técnica, porque el tema de la técnica con el tema de las prótesis, los pies protésicos, es que no sé si lo habéis visto, que son un tipo pala, que son pies protésicos que no tienen talón. Que no tienen talón, sino es simplemente una cuña. Una cuña donde realmente el paciente tiene que saltar con toda la confianza encima. Esto se une mínimamente los dos a tres centímetros y luego lo pulsa. Necesita una confianza tremenda en esos materiales para realmente, pues eso, que no se rompa, porque si se rompe, pues es que la leña es tremenda. Y en cualquier caso, cuando ya trabajamos en el tema con amputados transfemorales, necesitan hasta incluir una rodilla mecánica entre medias. Una rodilla mecánica que nos ayuda a impulsar la prótesis, pero que en cualquier caso, que llega al mismo tiempo, en extensión para el usuario no se cae con ella. ¿Sí? Ah. Por ejemplo, como lo vemos aquí de Sara Andrés, el entrenamiento de las salidas, que Sara, por ejemplo, es una doble amputada tibial. Y si nos fijamos, pues tiene una explosividad. A ver, si vemos un momento. Bueno, ese es el primer entrenamiento en la calle, lo que hemos comentado. Había nieve todavía, ¿eh? Es que ya nos hace falta, ¿eh? Y entonces, pues ahí vemos, es una doble amputación y que efectivamente esos tibiotisas, cuando están parados, nunca se pueden quedar guetos. No tenemos talón. Tenemos unos balancines que continuamente están intentando de mantener el control sobre las prótesis. Lógicamente, eso es simplemente un pequeño footing, realmente, para realmente en la calle, normalmente, con los clavos, lógicamente, no podemos ensayar bien. Podemos poner unos zapatitos por encima y podemos ver una primera alineación, pero eso luego hay que corregirlo. Hasta allá, luego entramos con ellos en la pista. El entrenamiento de las salidas, como veis, que ahí, la verdad, que es muy explosiva. Alberto lo hace también muy bien, pero que necesita un poco más de arranque. Pero eso es un tema de confianza de las prótesis, que realmente de confiar que las prótesis lo permiten totalmente echar todo el peso y tienen que confiar que esos materiales no lo fallan. En el tema del salto de longitud, la prótesis es diferente y... Bueno, perdón, yo lo he hecho yo algo mal. Gracias. Perdón. En el salto de longitud, la prótesis es diferente y la dureza del pie también es diferente. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Porque lo que creemos es conseguir un vuelo más alto para realmente conseguir ese salto de longitud. No sé. ¿Doy al más? Ah, sí. ¿Vale? Importante para Sara, en este caso, lo importante es conseguir la máxima velocidad para realmente conseguir el salto o vuelo lo más alto. Lógicamente, como cualquier deportista, falta mucha técnica, pero aquí hablamos con dos pies que no son tuyos. El sentido, el recíproco que ella nota no es lo mismo que nosotros notaríamos con nuestros pies. ¿Qué quiere decir? Para encontrar este punto de despegue y este cálculo, pues son horas y horas de entrenamiento. Horas y horas de entrenamiento donde tiene que conseguir estos puntos de despegue, ¿no? Perfeccionando el tema de técnicas, también se puede... Yo no sé. ¿Algo de para atrás? Dale una vez. No sé. Sí? Perdona, es que tengo todo el rato aquí. Perfeccionando el tema de técnicas, porque realmente lo que tienen que hacer es elevar bastante lo que es la rodilla para realmente llegar con la pala al suelo y llegar a una extensión que realmente como casi como una cosa para empujar el cuerpo adelante de la prótesis. Entonces, estos entrenamientos, pues, no son entrenamientos como lo hacéis vosotros en el tema de prótesis normales, sino que son diferentes. Es decir, aquí tampoco ayuda mucho que una persona antes de la amputación no ha sido de prótesis. Lo ayudará de saber lo que es el entrenamiento físico, pero con el tema de las prótesis es diferente. ¿Vale? ¿Voy a intentar otra vez? Yo creo que sí. Y luego el tema de fuerza y equilibrios, que como lo vemos, si quieren saltar, no, 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 no saltan. Entrenamientos hasta incluido específicos, como en el tema de David, que es un chico italiano que ahora mismo no sabe todavía por qué federación va a correr, ¿no? Porque por vosotros en este momento no, me parece. Es otro de los casos que es un quadruple amputado. Y entonces, pues, para realmente coger esta fuerza, ese entrenamiento hasta incluido, tienen que entrenar más cerca del suelo, que realmente no tengan ningún pie debajo de la prótesis y solamente con estos encajes en el suelo entrenan deslizamientos, refuerzos y equilibrios sobre mantenerse sobre una prótesis o la otra. Esos son pequeños entrenamientos que se hacen simplemente, pues, eso, en el gimnasio, en casa, aparte de los entrenamientos que lo hacen luego en la pista. Y el tema de equilibrios, igual, como en este caso que el vídeo no sale, pero, por ejemplo, el Sarai saltando a la comba, saltando solamente sobre un lado de la prótesis, sobre el otro, como los poseedores de los bonos, que quiere decir que eso con una prótesis tiene sus dificultades. Todo esto, en principio, un poco como comentarlos, que, o para dejarlo ahí en claro, que realmente solamente usar una prótesis nunca va a tener una ventaja, va a tener una ayuda. Por supuesto, va a tener una ayuda, pero nunca va a tener una ventaja, en el caso de hoy en día, sobre una persona que no tenga ningún tipo de lesión. En el tema, por ejemplo, de DCI, que ya es una amputación por encima de la rodilla, encima de esos componentes necesitamos una rodilla, una rodilla protésica. Una rodilla que, en cualquier caso del momento de la carrera, siempre llega a la extensión completa, porque si después de la fase del vuelo, ella llega con la rodilla flexionada, está en el vuelo. Quiere decir que son normalmente rodillas hidráulicas que no permiten ninguna resistencia a la extensión y que ayudan a través de un muelle y un sistema hidráulico de la extensión completa a la velocidad que vaya el depotista. Que necesitamos, lógicamente, con la combinación del pie y que otra vez tiene que ser en las mismas categorías de peso y de la actividad del paciente. Aparte de este caso, por ejemplo, en las amputaciones por encima de la rodilla, los pacientes no pueden apoyar en la parte distal. Quiere decir que no pueden apoyar sobre el fimo que está cortado, sino realmente tienen un soporte en el isquión. Este hueso que os va a doler esta tarde, cuando termináis aquí, ahí realmente tienen un soporte y esto en cada momento de impacto, pues lo clava. En cada momento de impacto es como vosotros saldáis aquí continuamente sobre la silla. Pues eso es bastante molesto. Y muchos de ellos ya después de mucho tiempo, pues hay una formación de gallos ahí o heridas que algunas veces pues llaman la atención. Luego, lo que hemos comentado, se intenta a través de materiales, por ejemplo, de siliconas o materiales en termoplásticos, se intenta de aumentar un poco una flexibilidad para el desarrollo muscular. Veo que normalmente cada tipo de tiza más desarrolla, por ejemplo, en los isquiotibiales, en estos tipos de encajes no tenemos el hueco, no tenemos el espacio. Entonces necesitamos algo que en principio se permitiría de adoptarlo prácticamente en todas las situaciones. No os voy a aburrir mucho más con el tema de las prótesis, pero que en cualquier caso, pues todos los prótesis luego necesitan sus distintas alineaciones. Ahí muchas veces luego trabajamos con una plataforma que nos encuentra el centro de gravedad a través de un láser para realmente conseguir este momento de apoyo que realmente necesita el usuario. Ahí como los vídeos no funcionan. Y luego, por el otro lado, hemos rozado ahora mismo el tema del atletismo un poquito. Cada deportividad necesita otro tipo de prótesis. Tengo, por ejemplo, otro chico que es el campeón del mundo en triatlón que necesita tres prótesis. Una de andar, una de bicicleta y una de correr. En el triatlón, por ejemplo, una de las cosas más importantes es la transición de la prótesis. Cuando sale del agua, todo ese tiempo que pierde ahí no puede nunca recuperar, por ejemplo, corriendo. Si pierde 10 segundos en colocarse la prótesis, esos 10 segundos son muy difíciles de ganarlo a través corriendo. Es decir, cada prótesis, cada deporte, necesita una prótesis específica. Entonces, pues, lo que quiero decir con todo eso que nos queda todavía mucho tema para conseguir estos cyborgs que decimos, bueno, esta gente pues ya corre y hace todo, ¿no? Que en el momento todavía tratamos de unas prótesis que son unas ayudas que hay mucha gente que lo hace muy bien, consigue muchas medallas a través de ellos, pero que desde luego todavía con esas dificultades es que hay que ajustarlo cada prótesis a cada persona, cada persona en su mundo y a cada específica deportiva. En el otro lado, por ejemplo, en otros casos, lo que se está haciendo en Suecia, se ha empezado, se está haciendo en Inglaterra, ahora mismo ya estamos haciendo también en España, se hace el tema de osteointegración. El tema de osteointegración, que quiere decir que en vez de colocar un encaje que nos da la gran mayoría de problemas de prótesis, se taladra directamente el fímo y se pone directamente un tornillo en el monión donde engancha la prótesis. Esto, bueno, pues es una cirugía, es una endoprótesis, que quiere decir que eso, y tiene en este caso, pues, unas ciertas dificultades, que quiere decir, tiene unas ciertas dificultades, donde sale el hierro de la piel, la piel nunca se queda al 100% cerrada. Hay un tipo, hay un grado de infección que puede ser bastante peligroso, porque si en ese momento entra una infección, ya estamos hablando de una osteomelitis, que quiere decir que una infección ósea que corre por todo el cuerpo. Aparte de esto, para el tema del deporte, ahora mismo no es una opción, porque estos impactos nos romperían todo el fímo y el implante por dentro. Que, por ejemplo, Irene Villa en sus momentos ha tenido varias fracciones del implante interior del hueso. Simplemente andando, se le ha partido el implante por dentro. Tenían que coger otra vez, como con un saco a cocho, intentar sacar la rosca y meterlo de nuevo. Que quiere decir que, de momento, para el tema del deporte, todavía no hay una opción de eliminar el tema de los encajes. Luego, hablamos todo el mundo de prótesis biónicas. De momento, prótesis biónicas casi, casi no existen. ¿Qué quiere decir? Que ahí, has comentado antes, yo he sido la persona que ha introducido rodillas electrónicas aquí en España o con el tema del control de microprocesores, pero no están conectados al tema del sistema nervioso. Sino simplemente es una preprogramación que permite al usuario, a través de peso, que realmente tiene una respuesta dinámica sobre esos tipos de prótesis. Hoy en día ya hay unas rodillas en el mercado que son robotizadas, que quiere decir que has incluido a través de unos electromotores, has incluido, ayudan al paciente de subir una escala paso a paso, por ejemplo, pero no son biónicas, no están conectados con el sistema nervioso. Están a través, algunas veces con una plantilla en el lado contralateral, captan unos datos a través de unos microsensores, a través de unos oscilómetros, tal como lo tenemos en los teléfonos móviles, pero de momento no tenemos ninguna conexión en el tema del sistema nervioso. Lo que sí se ha hecho en varios países, estamos con el tema, cuando ya hablamos en el miembro superior sobre prótesis mioeléctricas, que cuando vemos muchas veces esos anuncios que las manos que hacen todo, no está todavía. No está. Nosotros trabajamos hasta hoy en día, en principio, la gran mayoría de las veces trabajamos en prótesis mioeléctricas a través de unos sensores por encima de la piel que captan estos micromilivoltios que nos permiten dar una señal a la mano mioeléctrica, que puede ser en tipo pinza o multiarticulada. Pero eso tiene que utilizar y aprender al paciente de usar, porque no son movimientos naturales. Entonces, en Suecia, por ejemplo, si se hace, ya a través de Max Ortiz, que es un investigador en Suecia, por ejemplo, ya tenemos unos sistemas de prótesis con osteointegración y directamente anclajes directamente al sistema nervioso, a través de implantes en el sistema nervioso, donde sí lo permitiría al paciente de usarlo de una forma natural. Pero no puede detectar en algún momento ni frío ni calor, lógicamente, ni sensibilidad. ¿Vale? Que quiere decir que todas esas cosas todavía tenemos pendientes, que ahí nos queda todavía mucha tarea. Pero, por lo menos, los movimientos lo hace como en cualquier caso lo haría de alguna forma sin prótesis. Ahí entramos otra vez en lo mismo. cualquier implante por encima de un sistema, de un nervio, por ejemplo, son implantes que tienen una cierta caductividad, que quiere decir que este implante que normalmente abraza al nervio o es como una abrazadera del nervio, no puede estar ni demasiado apretado ni demasiado flojo. Si es demasiado flojo, no capta los señales suficientes. Si es demasiado apretado, en un momento dado se mueve el nervio. Entonces, ahí van los temas, hay muchas investigaciones que están mejorando bastante, pero de momento solamente en el miembro superior. Quiere decir, en la amputación de los brazos y de los antebrazos, pero desde luego en las piernas de momento tenemos un grupo muscular muy grande que nos tiene que activar todos los distintos componentes y encima soportar el peso. Quiere decir que eso en el miembro inferior todavía no funciona. Eso de momento lo tenemos en el miembro superior y no sabemos tampoco en cuánto va a terminar el tema del desarrollo, pero que una de las mayores complicaciones lo que estamos haciendo es el anclaje con el muñón, la pata amputada y eso hay que conseguirlo de alguna manera de unos materiales que permiten un suficientemente confort para el usuario para realmente lo poder desarrollar todas esas cosas. Y ya por último os dejo un momento esa pregunta que eso para realmente esas necesidades que tenemos para conseguir esto pues nos queda todavía mucho. Quiere decir que hay muchas preguntas que no se han resuelto que efectivamente la conexión con el sistema nervioso, el tema de frío o calor, sensibilidades en general, tacto, que quiere decir que ahí todavía nos queda mucho campo hasta tener esos cyborgs de verdad. Yo creo más en los esports que en esto. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, James. Perdona por el tema de los vídeos. No, no, no. La verdad que ha sido muy ilustrativo y sin duda gracias por ilustrarnos también en el mundo de la ortopedia que la verdad que yo creo que casi todos pues desconocemos y todas las implicaciones que hay detrás para estos deportistas y precisamente de este tipo de deportistas nos va a hablar Raúl Reina. Raúl Reina es catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche donde ejerce como vicerector de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes. Su investigación se ha desarrollado en el Centro de Investigación del Deporte de Educación Física Inclusiva, Actividad Física Adaptada y Deporte Paralímpico. Además, Raúl Reina preside la Comisión de Clasificación del Comité Paralímpico Español y dirige la clasificación de la Internacional Federación of Cerebral Palsy Football. Viajará a los Juegos de Tokio. Hablábamos antes en la mesa que viajará a los Juegos de Tokio como clasificador de la Selección Paralímpica y bueno, pues cuando quieras. No sé si... ¿Lo puedes? ¿Está puesto ya? Ah, está puesto ya. Bueno, aprovecho de hecho por el tema del tiempo que nos han dado permiso para que puedas utilizar los 20 minutos. Lo único, eso sí, que específicamente a las 5 empiezan las mesas de comunicaciones, o sea que si quien quiera irse a las 5 en punto pues se puede ir tranquilamente. Nosotros pues daremos el mismo tiempo a Raúl y luego daremos paso a las preguntas que estoy seguro de que habrá bastantes. Así que cuando quieras. Muchísimas gracias Jorge. Pues muchísimas gracias a la organización del Congreso que nos está tratando de maravilla y a tanto a Nuria Mendoza como a Adriana Póstico por estar hoy aquí. Además, me da gusto volver a un Congreso de manera presencial. Yo voy a aprovechar algunas de las cosas que ha dicho mi colega Jens pero voy a haceros la visión por un lado desde el punto de vista académico llevo ya no sé cuantos años enseñando la actividad física y deporte adaptado o deporte para personas con discapacidad pero ahí ahora vale, gracias, perdona y luego pues bueno pues distintos roles en clasificación que es un elemento distintivo por lo tanto hay como tres actos durante la presentación que voy a intentar transmitiros ese viaje transhumanista a raíz de la pregunta del Congreso que es Homo Sapiens o Ciborg que se ha hablado en algún momento antes. Si vemos un poco la evolución del deporte vamos a tomar a veces como referencia al paralímpico porque es el que más atención mediática tiene y recuerdo en Río cuando estábamos en la ceremonia de inauguración esa pieza que veis a la derecha realmente cuando ves el libreto representaba un poco dónde van a estar los límites del deporte y del rendimiento humano y dónde vamos a dejar que entre la tecnología a la hora de ese rendimiento ¿no? Entonces y además va unido al propio desarrollo tecnológico que ha llevado el deporte de esas primeras fotos en blanco y negro en Stone Man Deville donde surgió el deporte como un medio rehabilitador y donde ahora pues efectivamente cada deporte tiene ya su desarrollo material y es un poco los retos a los cuales se encuentra ahora el propio movimiento ¿no? No sé si habéis visto el documental que hace unos meses se estrenó en Netflix de Resen Fénix es un documental que encargó el propio y de hecho hay varias personas del Comité Paralímpico Internacional como productores y cuentan un poco la historia de ese viaje de esas fotos que os he enseñado desde el origen del movimiento paralímpico a cómo cuesta su desarrollo su mantenimiento como un evento paralelo o que intenta estar al nivel del movimiento olímpico cuando el deporte paralímpico al menos los Juegos paralímpicos está catalogado como uno de los diez deportes con más impacto social económico al menos en la ciudad y en el entorno donde se produce hay un artículo muy reciente de Ferrante que hablaba y de hecho se discutía cómo se plantea cómo vendemos o cómo comunicamos el tema de esos superhumanos que a veces hablamos de los deportistas paralímpicos y se criticaba en este reportaje que se iba planteando pues un poco esos prejuicios que a veces tenemos que idealizar la normalidad como queremos cuando el propio motivo del deporte paralímpico es inspirar y excitar al mundo es porque queremos a pesar de tener una discapacidad intentar alcanzar unos logros deportivos similares pero luego además sigue planteando esa dualidad que perpetúa la desigualdad de que las personas con discapacidad son diferentes a las personas con digamos sin discapacidad y esto choca cuando hablamos de inclusión o de equidad cuando al fin y al cabo deberíamos abrazar la diversidad que tenemos cada uno de nosotros y eso discurre en lo que vamos a ir os recomiendo ver para mí es de los mejores anuncios comerciales que se han hecho en el movimiento este de Samsung se hizo para los Juegos de Londres lo podéis ver en YouTube se llama Sport doesn't care who you are y plantea un poco pues esto que decía antes Jens un deportista paralímpico para alcanzar un altísimo rendimiento entrena igual o más que cualquier deportista porque si no no es como veremos luego que la clasificación puede optimizar acortar dirigir qué modalidad deportiva es más adecuada a tus características pero también determina qué deporte puedes practicar y qué no y eso cuando dice detrás de esa frase al final del vídeo dice everyone canting park no todo el mundo realmente podrá tomar parte por distintos motivos o por el acceso al equipamiento o por las oportunidades de práctica o por los factores socioculturales económicos o la simple elegibilidad que pueda tener y David Hogue que es uno de los para mí de las personas que le pone un poquito más de reflexión filosófica al paralimpismo hablaba un poco en esa evolución que ha ido teniendo de ese origen de esas fotos en blanco y negro que surgió como fines rehabilitadores a la década de los 70 a los 80 parte de los 90 donde empezó a aparecer como incrementar las oportunidades de participación de las personas con discapacidad pero ya a partir de sobre todo Atenas ya se empezaba a ver un poco en Sydney es un deporte sujeto a intereses económicos comerciales y al fin y al cabo es un producto que hay que explotar y está sujeto a esos elementos que tiene el deporte de entretenimiento espectáculo con intereses económicos mirar en Londres uno de los de las entidades que produce o distribuye la señal del movimiento paralímpico durante los juegos es Channel 4 es una cadena británica y bueno fue explotando un poco esta marca Meet the Superhumans es decir como el deportista con discapacidad o el deportista paralímpico es un superhumano es decir y son la mayoría historias de redención de superación a raíz de una situación sobrevenida por un accidente o por un trauma de hecho este es el mismo comercial pero para Río de hecho fijaros como lo plantea y ya no desde el punto de vista de saltar el rendimiento deportivo lo plantea desde el punto de vista de cómo en el día a día las personas a través del deporte pueden desarrollar su máximo potencial y ahí si veis también este vídeo se llama Yes I Can en el cual te muestra gente cómo a través del deporte pues puede conducir mejor cuidar un niño comer pilotar una avioneta hay un montón de situaciones de tocar un instrumento de música y mezcla cómo el deporte puede ser un medio para empoderarte pero claro cuando llegamos al alto rendimiento a lo largo de la historia han habido varios casos varios casos de deportistas con algún tipo de discapacidad que han competido también en olímpicos y en paralímpicos el debate llega con la tecnología y es de la última década prácticamente fijaros hemos tenido casos desde el año 1904 de gimnasia de waterpolo de fútbol de tiro con arco de hípica de tenis de mesa de natación otra vez de tiro con arco pero ha sido cuando hemos llegado a los Juegos de Londres y fue a partida en Pekín cuando Oscar Pistorius planteaba lo decía antes José Luis planteó ese debate oye qué ocurre si yo con mi prótesis quiero competir en un deporte en unos Juegos Olímpicos a partir de ahí empezaron a surgir distintos estudios etcétera que ahora comentaremos algo aunque bueno aquí una voz autorizada Jens pero hay otro caso que a lo mejor ya no es el de Oscar que puede ser más conocido que es el de Marcus Rem que es un saltador donde pues salta a una distancia bastante considerable pasa a los 8 metros y en los cuales pues bueno es una amputación unilateral transtibial es decir por debajo de la rodilla y ahí pues bueno se plantean ahí salía un pequeño vídeo pero lo voy a pasar y se plantea cierto debate si se le permite o no se permite competir y ahí es donde estamos o sea lo hemos tenido casi 10 casos durante la historia pero es cuando entra la tecnología donde tenemos los límites a la hora de participar en altísimo rendimiento este es un poco el estudio que se hizo a raíz de bueno no se dice pero sabemos que fue un poco fue Oscar el deportista paralímpico que se estudió ahí y evaluaban aunque es otro deportista Alan Oliveira donde se evalúa la carrera la máxima velocidad análisis cinemático distintos parámetros y donde al final se consiguió viendo pues esos aspectos que decía Jens de cómo se comporta dinámicamente pero a nivel fisiológico se empezó a concluir que podía tener un distinto comportamiento metabólico como había muchas cosas todavía por resolver se permitió de hecho que Oscar Pistorius compitiera en Londres como sabéis pero claro es complejo correr con dos con dos prótesis ¿qué ocurre cuando ha llegado el caso que ha llegado un deportista y pone el dilema cuando compite con una sola prótesis y con una sola prótesis manteniendo indemne la rodilla es el caso por ejemplo de 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 Mark Turren que es un poco el que lo ha ha salido un poco ese debate hay algún estudio el más significativo es este de del 2017 donde en los cuales pues se empezaba a ver que sí que existía al menos en amputaciones unilaterales una mayor eficiencia mecánica por ese comportamiento dinámico que tiene la prótesis y a la hora del salto porque tiene un comportamiento diferente en una carrera a un salto y por lo tanto ahí está un poco la clave ¿qué ocurre con el almacenamiento la entrega de energía que es afiancado el comportamiento dinámico y si excede o no excede la capacidad biológica de una pierna no prótesica ahí es donde está el debate ¿de acuerdo? de hecho bueno el estudio lo recomiendo porque analiza muy bien y veis aquí en esta gráfica como aquellos que tienen la amputación unilateral por debajo de la rodilla el comportamiento tanto en absorción y generación de energía es bastante más elevado y esto dio lugar los que somos del ámbito de ciencia artística al deporte a una editorial en British Journal Sport Medicine que sabemos que es un poco la revista que todos nos gustaría publicar algún día en el cual pues salió un editorial fijaros el título ¿debería permitirse que Mark Curren comitiera en salto a longitud en los Juegos Olímpicos? esto es un editorial de la British Journal Sport Medicine y planteaba varias preguntas es decir es dos páginas pero planteaba esto que estamos discutiendo aquí ¿se debe dejar competir a los deportistas que requieren tecnología para competir? ¿es que acaso la biomecánica que utiliza no es la necesaria para poder hacer el movimiento deportivo que tú no puedes hacer porque no tienes la pierna necesitas la prótesis? ¿o es que acaso la tecnología al fin y al cabo me quita la necesito pero entonces me quitaría la dignidad no la dignidad o comprometería la equidad de poder participar a ese máximo rendimiento y por lo tanto crea como dos clases de deportistas entonces ¿qué pasa? los deportistas paralímpicos serían como los segundos mejores dentro de su clase plantear antes José Luis ese debate si podríamos tener deportistas mejorados o con determinada utilización de materiales y deportistas que no este debate ya se empezó a ver es que lo de Pistorio que generó un corriente como os decía David Hogue y hablaba ya en este artículo os recomiendo hablaba de el impacto de la tecnología en el deporte paralímpico y si eso realmente empodera o desempodera al deportista con discapacidad a lo mejor es que te está poniendo límites cuando en teoría te está mejorando tus posibilidades no solo de rendimiento sino también de práctica deportiva si nos vamos a la regla actual fijaros en qué punto está estamos poniendo ejemplos de atletismo de World Athletics la antigua IAF habla en su regla 6.3.4 que considera asistencia y por lo tanto no se permitiría el uso de cualquier ayuda mecánica salvo que el atleta pueda establecer la probabilidad razonable de que el uso de la ayuda no le proporcionaría una ventaja competitiva general sobre un atleta que no esté usando esa ayuda son todas las preguntas que ha puesto Jen sobre la mesa ¿cómo demostramos eso? eso y reglas del año pasado entonces si te vas entonces a las reglas de World Athletics que es el equivalente a atletismo yo soy también clasificador de World Athletics y te encuentras pues el caso de Sara esos vídeos se la anuncian nos llamaron fui a clasificar a Sara y al británico se me olvida a Richard Whitehead no me salía esto cuando metes algo que no está en el guión y claro tienes que evaluarles antes de la competición lo que llamamos el maximum allowance standing height la máxima altura permitida con las prótesis esos 2-3 centímetros que hizo Jan son claves a nivel ergonómico a nivel mecánico a nivel dinámico y cambiar el cálculo como se ha hecho del 2018 para acá ha hecho que por ejemplo una persona como Sara tenga que cambiar sus prótesis tenga que adaptar su mecánica de carrera de salto incluso el impacto que le crea a nivel osteoarticular a nivel lumbar y tiene un impacto que cualquier regla a nivel tecnológico en el deportista tiene obviamente impacto económico tecnológico del equipamiento y quizá también en su salud por lo tanto la regla establece que sí deberíamos utilizar materiales que sean comerciales y disponibles para todos los deportistas y dispositivos que no almacenen generen o liberen energía y estén diseñados para proveer una mejora del rendimiento más allá de la capacidad natural física de la letra ahí es donde tenemos pero que es mejorar y que es sustituir o que es compensar la ausencia de una extremidad pero es que ya tenemos otro debate otro caso encima de la mesa el 28 de octubre del año pasado el task falló para que en este caso otro deportista en este caso americano Black Clipper doble amputado caso similar a Pistorius o Alan Oliveira pues no se lo permite adluciendo que tiene una altura superior a la de un deportista ese más que comentábamos ¿no? y hablábamos de Tokio es decir siempre el debate la tenemos en las prótesis que antes antes ha hablado y esto nos lleva al segundo acto que es claro la clasificación está aquí luego en las preguntas igual podemos discutir alguna cuestión pero ¿qué es la clasificación? la clasificación es determinar qué deportista tiene lo que llamamos una deficiencia elegible que el nombre es feo de narices perdonarme para poder competir en un determinado deporte y que sea el entrenamiento el talento lo que determina el éxito deportivo eso está regulado por un código que además estamos ahora en proceso de revisión a nivel internacional pero que en España hemos conseguido implementarlo desde la versión del 2015 y un deportista además está sujeto a distintos factores tanto del ambiente como de la propia tarea como sus propias características personales individuales pero la clasificación es específica de cada deporte y va a determinar quizá la modalidad deportiva que pueda practicar esa era la de los 15 me quedan 5 entonces no sabía que ibas a chillar me has engañado vale no sé si conocéis la clasificación internacional avísame cuando a los 5 minutos la clasificación internacional de funcionalidad discapacidad y salud realmente la clasificación solo coge dos elementos lo que voy rodeado en rojo es decir la deficiencia elegible que solo aquellos que tienen una discapacidad intelectual visual o 5 funciones alteradas hipertonía tasia titosis deficiencia fuerza muscular deficiente rango de movimiento o de estructuras deficiencia de extremidades que hemos hablado y alguna diferencia de longitud de piernas o corta estatura como le impacta a la hora de hacer esa modalidad deportiva esto que crea que yo para poder practicar un deporte o tengo esa deficiencia elegible no puedo realizarlo entonces eso no se plantea en el deporte de personas y tienes unas implicaciones pues bueno es como usted tiene el carnet para entrar en ese deporte pero luego además debe tener como este caso si esto me pasó en Singapur hace unos años este chico tiene un problema ortopédico de extremidades inferiores de carácter mecánico pero como ese deporte que es fútbol de parés cerebral te dice o tiene hipertonía atasia o atetosis o no puede competir y teniendo una función incluso más grande afectada que otros deportistas le tienes que decir que eres no elegible no elegible es no puedes participar o este chico deportista profesional de la Premier League que tiene un accidente que utiliza el deporte como medio para poder mejorarse para mí es un deportista lo que más me ha inspirado mi trabajo después de un trabajo de cinco años que hicimos de clasificación le tienes que decir Jack no eres elegible para practicar el deporte ¿qué ocurre? que entonces el deporte que te mejora luego resulta que le ponemos cortapisas habrá mejorado con rehabilitación con tratamiento pero luego el mensaje es no estar lo suficientemente afectado para poder participar en el deporte eso claro tiene unas implicaciones éticas bastante interesantes de hecho podríamos debatir luego sobre ellas y esto crea lo que llamamos el triángulo de las bermudas de la clasificación le llamó Yvall and David de esta manera y es hay una serie de elementos la especificidad las características del deportista los reglamentos pero hay un elemento que es con lo que voy a acabar la presentación que es la interacción entre el deportista y el equipamiento al final la tecnología es un elemento que va a determinar la entrada en el deporte de hecho fijaros es determinante para la participación y a veces los factores económicos los países la inversión los recursos crean diferencias en el deporte y esto es lo que le llaman a veces la carrera armamentística deportiva y la tecnología realmente marca esa diferencia y es que encima luego la clasificación tiene otras connotaciones si yo quiero conseguir medallas y tener recursos entro en un círculo virtuoso donde podemos llegar incluso a deportistas a que te intenten engañar a que te intenten exagerar síntomas esto ha llegado incluso al parlamento británico los intentos de engaño por conseguir esa ventaja y eso compromete la creibilidad del deporte paralímpico hasta el punto y esto me he encontrado un caso en China en mi formación cuando fui de World Parallel Classifier esto salió hace unos meses en marca es un deportista del Mideva Extremadura donde se plantea ahora que está en debate la elegibilidad o el futuro del deporte del baloncesto en silla de ruedas en las clases altas te plantean esto es sensacionalista pero no está lejos de la realidad la encrizojada de este jugador o se amputa la pierna o no va a toque tampoco es eso pero sí que llegamos o nos encontramos casos de gente que puede llegar a amputarse a medida para poder estar en una determinada clase deportiva y con esto a cabo ¿qué reto se va a encontrar la tecnología en el deporte o el material o el equipamiento? Cooper habla de cinco elementos que van a determinar un poco los procesos del desarrollo de los materiales de esa interfaz deportista tecnología primero los materiales esta fue una de las fotos de los Juegos de Londres que una persona levante un handbike con una mano al acabar la carrera pues ese handbike es que pesa poquito pues no os podéis imaginar ese handbike se ha hecho con ayuda de pinifarina es todo fibra de carbono es decir no todo el mundo puede hacer ese handbike pero los materiales marcan un elemento a la hora del coste y por lo tanto también del rendimiento deportivo las técnicas de fabricación esta silla no sé si veis la marca y si no he puesto el logo que se vea grande la he utilizado antes esta silla está desarrollada en el túnel de viento de BMW entonces eso va no todo el mundo puede acceder a esa silla pero obviamente va a marcar el rendimiento como ocurre en la Fórmula 1 o en MotoGP el diseño ya los deportes tienen cada uno pero es que incluso dentro de un mismo deporte fijaros esas dos fotos de básquet cómo se llega a personalizar y cómo tu funcionalidad va a cambiar en función del propio diseño de la silla de ruedas ajustado a qué a tu ergonomía esto es como llevar los zapatos a medida es decir que hay una silla de ruedas ahí como Martín de la Puente o Dani Kerserbatsic dos deportistas nuestros dos mejores deportistas tenis en silla está ajustado de tal manera que puedan llegar a una bola como la que veis la de Martín a la derecha y luego la conectividad ahí estamos no sé si habéis visto en natación que los giros se dan con este golpecito en la cabeza pues se están desarrollando dispositivos que permitan fomentar la autonomía y que pueda el deportista por sí mismo cuando se acerca a la pared poder dar la vuelta por sí mismo pero es que el desarrollo material va a permitir no es todo deporte paralímpico crear nuevos dispositivos que permitan que personas con grandes discapacidades o lo que conocemos grandes necesidades de apoyo puedan practicar pues una modalidad de bocha como que sí que es paralímpica pero en este caso la categoría bc3 o frame running que a partir de después de tokyo va a estar dentro de world para atletics estaba en cpi o frame fútbol que pueda desarrollarse como una modalidad adicional de fútbol para personas con grandes limitaciones y qué pasa con los dispositivos motorizados de acuerdo no vemos ninguno en deporte paralímpico pero ahí está power chair fútbol los largos en silla de ruedas o power chair soccer y eso nos lleva al desafío de ese transhumanismo donde puede llegar no sé si conocéis un poco los ciobatlones que esto es un medio igual que hay premios para pilotos y marcas en la fórmula 1 pues hay que es igual hay premios para deportistas y para laboratorios que desarrollan estos dispositivos protésicos hay carreras en silla de ruedas eléctricas esos esqueletos brazos biónicos piernas biónicas bicicletas con estimulación eléctrica funcional interfaz cerebro ordenador mirarlo es muy chulo yo me pierdo es donde está pero ahí volveremos lo que decía Jens cuando se desarrolle esta tecnología vamos a permitir que esté en el deporte paralímpico y con eso pues esta la dejo porque al fin y al cabo veis que tanto aquí por un lado el acceso a los recursos y está aquí abajo bueno el acceso a la tecnología son dos elementos que son claves en el desarrollo del ecosistema del deportista y su desarrollo no solo de rendimiento deportivo sino de acceso al deporte y de participación muchas gracias muchísimas gracias Raúl desde luego ha sido un placer teneros a los tres aquí por ilustrarnos también lo que yo pensaba que era el futuro pero parece ser que es el presente que a veces bueno de esto va el congreso voy a recordaros por el tema de la hora que si alguien quiere ir a las mesas redondas de las comunicaciones perdón a las mesas de las comunicaciones son las 7, 8 y 9 a las 5 o sea que ya ya se podría ir pero desde la organización nos han dado permiso para hacer las preguntas pertinentes así que si alguien quiere realizar alguna pregunta le voy a pedir que levante la mano y que diga a quien le dirige la pregunta y se la realice directamente y así también invitaros a los propios ponentes a preguntaros lo que queráis a hacer de esto bueno pues un debate abierto que creo que se puede hacer y que puede ser muy interesante así que bueno buenas buenas tardes muchas gracias por vuestras tres presentaciones mi pregunta va dirigida hacia el profesor José Luis Pérez comentaba usted en cuanto al dopaje o hacia hacia dónde va el futuro del dopaje genético el tratamiento somático humano que usted dentro de los cuatro ejemplos que ha puesto estaría más o a favor o de acuerdo con ese tipo de dopaje y mi pregunta va hacia el no sé si conoce usted ahora con la situación de Caster Semenia o las mujeres con hiperandrogenismo quizás no sea una pregunta es una reflexión mía yo creo que no vamos hacia ahí sino vamos al contrario porque son mujeres que por naturaleza han nacido así pero por su fisiología o por su manera de cómo son las reglas las reglas del deporte las están haciendo no ser cómo han nacido sino cómo deben ser para poder competir con otras mujeres y estar al mismo nivel hormonarse de forma obligada para poder estar al nivel del resto de mujeres y me gustaría saber su opinión es una pregunta muy interesante yo califique la situación de Caster Semenia como de dopaje inverso porque curiosamente lo que se le está exigiendo es un tratamiento artificial no deja de ser artificial que en lugar de buscar el mejoramiento es decir el aumento de su capacidad fisiológica lo que hace es reducirle los nanomoles y por lo tanto reducir su capacidad atlética no deja de ser paradójico porque la gran preocupación de las organizaciones deportivas es la salud de los atletas y hacerles pasar por este tipo de tratamiento no deja de ser una inmiscuirse no ya en la privacidad en un derecho fundamental sino además en la fisiología para producir una reducción de sus capacidades no deja de ser chocante no deja de ser chocante y por lo tanto yo creo que esto cuando llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo va a tumbar creo este es mi mi augurio al respecto entonces y esto muestra todos los grandes problemas del deporte creo que Raúl lo ha mencionado muy de pasada el tema de la especificidad bueno esto suena muy bien porque en el sentido suena muy bien que muestra o es síntoma de que el deporte es una esfera con unas reglas unos principios específicos dada la actividad que es pero no puede ir en contra de los derechos que se reconocen a cualquier individuo y por lo tanto también a los deportistas y este es uno de los grandes desafíos de cara al futuro como de alguna manera conectar compatibilizar la especificidad del deporte con el reconocimiento de los derechos que estos poseen Muchas gracias y una última pregunta para el profesor Raúl Reina como clasificador ¿se ha encontrado alguna vez no no conozco mucho el momento de la clasificación de los deportistas en el momento que se realiza pero dentro de la competición ¿se ha encontrado alguna vez una situación de boosting? ¿de boosting? de reflexión autónoma autondicida ¿no? Sí, ahora está tan de moda No, sí bueno conozco de hecho hay una gran preocupación hubo de hecho previo previo Río hubo nos circularon a varios clasificadores y demás lo pasa conocer a Marco Bernardi etcétera que es como es un elemento tan fisiológico a mí no me ha llegado es decir porque llega un momento en que nosotros los clasificadores realmente no no hacemos una valoración del equipamiento es el a ver de la persona de su indumentaria o sea valoramos cómo puede ir sentado en la silla configurado en la silla si lleva un strap si no lo lleva entonces no llegamos a ese nivel pero sí que se empieza a ver una preocupación de los jueces ¿vale? es algo a nivel más técnico por los estudios que empiezan a ver el riesgo que puede tener la salud de tener técnicas de boosting para intentar alterar pues artificialmente y con un riesgo para la salud ese rendimiento pues incrementando pues la respuesta fisiológica yo he trabajado más en parte cerebral nos pasa un poco con las inyecciones de botox intramuscular para intentar ahora ya se pueden tomar vía oral te crea una reducción del grado espasticiado de contracción de la musculatura no podemos controlarlo es decir salvo que hayan algunos elementos y es que el boosting o creamos protocolos en los cuales tú revises la indumentaria oye ¿cómo llevas? ¿llevas una faja? pero es que hay otros medios que tú puedes pues con un golpeo hay técnicas algunas que son muy invasivas y muy nocivas para la persona ¿vale? pero no no se nos ha no se nos ha dado yo me he encontrado intentos de intentional representation que es intentar engañarte pues gente pues que ha venido pues con las plasticidades se pegan baños de agua helada para porque bien pero es que luego lo vas a observar en competición o gente que ha venido oliendo alcohol siendo una taxia y claro como nosotros que no tomamos dos gin tonis y tres cervezas es que perdemos la coordinación pues aquí pues y eso sí que me lo he encontrado pero de boosting no la he tenido porque no los clasificadores no tenemos ese protocolo de revisar la indumentaria ¿de acuerdo? de hecho la única interacción que tenemos es con los deportistas como doble amputados como Sara etcétera que en cámara de llamadas vamos le medimos el más para que cumpla la prótesis que tiene pues para esa prueba porque como ha dicho Jens es diferente para un 100 que para un 400 o para un salto pues tiene su máxima altura pero de boosting yo en mi caso no tenía la experiencia pero sí que existe preocupación por los riesgos de la salud que empiezan a tener muchas gracias a ti no sé si hay alguna otra pregunta pues yo creo que con esta de Jorge si me escucháis perfecto fantástico bueno en primer lugar también daros la enhorabuena y dar las gracias por las tres presentaciones tan magistrales que habéis hecho en torno a esta temática que viene siendo hoy en el día de hoy en mi caso en particular yo tengo la fortuna de estar dentro del mundo paralímpico soy guía de un atleta ciego un velocista y entonces veo muy de cerca justamente y me conecto mucho con las presentaciones sobre todo también con las de Jens Müller y demás entonces mi cuestión la que tengo la que planteo yo aquí yo en competición por ejemplo con el tema de amputaciones sí que veo algunas diferencias algunos beneficios respecto al tipo de amputación que tenga el deportista o el tipo de prótesis que presentan ¿a dónde va mi pregunta enfocado a ello? van a sacar bueno hay prototipos actuales de zapatillas ya no hablamos del mundo paralímpico pero lo podemos extrapolar los prototipos de zapatillas que van a sacar para Tokio son un tipo de zapatillas yo he probado los prototipos y sí que me gustaría tener en presente o por lo menos lanzar la pregunta para algún experto en biomecánica y en este tipo de prótesis que se relaciona mucho con este tipo de calzados que no es un equipamiento deportivo pero también puede ser un dopaje tecnológico depende porque hay bastante controversia salió un artículo hace muy poco en el as también relacionado con algún deportista que lo había probado conocer vuestra opinión en el caso de James Muller por la carrera que lleva respecto a ello y la profesionalidad y el trabajo que presenta ¿qué opinas respecto a ese tipo de material de equipamiento deportivo que se está desarrollando para Tokio? yo creo que que realmente ahí lo ha tocado Raúl antes muy bien es que es una carrera económica es que es eso por desgracia yo en Atenas por ejemplo es que cuando viene la gente de Sudáfrica o lo que sea que viene con unas prótesis que casi no puede andar que son una pata palo no vienen para ganar medallas vienen porque en este momento a lo mejor se llevan un mejor producto a su casa donde pueden hacer otra vez mejor su vida es decir que realmente es eso y también lo que ha tocado Raúl Sarandés por ejemplo ahora mismo se va a Tokio pero se tenía que coger una excedencia del trabajo para poder permitirse de entrenar es que no tenemos realmente deportistas pecados que quiere decir realmente no hay becas para ellos que quiere decir que no pueden vivir de ello en Estados Unidos en Alemania pues esos deportistas están viviendo como aquí en el INEF o en el K que realmente tienen un centro de alto rendimiento y realmente tienen sus ingresos y realmente se pueden dedicar 100% a ello aparte de la ayuda tecnológica que tiene que decía yo realmente por eso lo ha dicho Raúl muy bien es que es una carrera casi tecnológica y económica el que no puede pues no puede y en el respecto de zapatillas pues efectivamente ya a mí me lo han comentado pues es que es poco tres cuartos lo mismo que parece que me lo ha dicho no sé está dando una zapatilla dando la vuelta y todo el mundo lo está probando porque es que parece que vale un pastizal ¿no? entonces pues pues es que pues no creo que es muy difícil de regularlo creo que es muy difícil regularlo porque al final todo eso se mueve por dinero que eso sigue siendo un poco eso y entonces por eso ¿quién gana siempre las medallas en Paralimpiadas? pues Estados Unidos China Alemania España tenemos suerte que muchas veces que veo pero en cualquier caso desde luego va a ser muy difícil que gane por ejemplo yo no sé África África no lo sé porque es que no no se lo pueden permitir lo de Pistorios fue de Sudáfrica pero porque viene de la familia poderosa que bueno que realmente ha sido el nacimiento y todo eso y siempre lo han apoyado pero si realmente sin economía es imposible lo que os comentaba antes el chico este Dani Molina el triatleta se tiene que comprar tres prótesis necesita bicicleta necesita neopreno necesita hacerse financiarse los viajes imposible imposible es que no no se puede entonces pues si no lo puedes pues no puedes hacerlo yo creo que lo ha reflejado Raúl perfectamente ahí es un poco poco eso y no sé tampoco uno puede decir en qué forma se podría limitar porque es que si ahora mismo hacemos a todo el mundo de correr o de correr con una pata a palo pues ganan todos los de África porque están acostumbrados a sufrir que entonces pues no sé ni sé si sería parable ni sé cómo sería controlable porque con el caso de Sara Andrés por ejemplo una de las cosas lo que comentaba Raúl esta chica lo han bajado a un metro sesenta de estatua ahora mismo los productos otoportísticos que están diseñados no existen tan para pequeñas estatuas la gran mayoría de esos pies protéticos son para personas de unos sedenta y eso y nos estamos volviendo locos para conseguir este rendimiento con unos pies que no son para ella y claro es que y todo se resume en esto muchas gracias muchas gracias no está activado perdona que te corte voy a cerrar lo que viene siendo la mesa redonda de manera oficial y si queréis luego de manera extraoficial podemos seguir preguntando sobre todo porque por problemas técnicos me dicen que están intentando comenzar otra cosa en otro lado para el tema del zoom entonces cerramos si queréis la mesa y luego si no os importa pues nos quedamos aquí contestando preguntas bueno quería cerrar la mesa simplemente agradeciendo a todas las personas que habéis venido a la gente que nos está siguiendo online a José Luis a Jens y a Raúl por este día por todo lo que nos habéis contado que ha sido francamente fascinante y bueno pues lo dicho seguimos aquí muchas gracias 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 por ver el video.